Es un tema muy importante para la salud pública hoy en día. Hay un gran porcentaje de la población que tiene cefalea, llamado comúnmente dolor de cabeza, y dentro de las cefaleas un alto porcentaje son las migrañas. Como actividad de la Sociedad Neurológica Argentina, se ha dedicado una fecha, que es esta semana, a la Semana de la Cefalea, para poder concientizar a la población e informar sobre los avances que hay en la parte médica, tanto en el diagnóstico, la clínica y el tratamiento de esta patología. ¿Qué se puede decir de esos avances, doctor? ¿Qué se le comenta a la comunidad? Hoy en día, lo más llamativo que hay son los nuevos tratamientos que tenemos. Tenemos tratamientos con diferentes moléculas que han logrado éxito a nivel mundial. Y también puedo darles un pantallazo de cómo uno aborda al paciente con migraña, que no solamente es el tratamiento medicamentoso, sino también hay un tratamiento no farmacológico que es igual de importante. A través de estudios y a través de experiencia por gente que se dedica a migraña, a cefalea, se ha podido ver que todo el tratamiento no farmacológico hoy en día juega un rol muy importante. Y el otro tema fundamental es el uso de nuevas moléculas, que son anticorpos monoclonales, en el tratamiento de la migraña. ¿Qué puede generar una cefalea, por ejemplo? Y bueno, la cefalea o migraña, como más comúnmente la conocemos, es una enfermedad, digamos, neurológica y crónica, caracterizada por ataques recurrentes, de dolores de cabeza intensos, generalmente pulsátiles, unilaterales, acompañados algunas veces de náuseas o vómitos, o de sonofobia o fotofobia. Esta característica de esta migraña que se repite muchas veces en el mes, algunas veces más de cinco veces, afectando mucho la calidad de vida del paciente, con un impacto social, laboral y familiar. Entonces, el objetivo de esto es, con este consultorio gratuito que vamos a hacer durante todo el día, es que la gente se acerque, se saque las dudas, llegar a un diagnóstico y un buen tratamiento. Y también así evitar el abuso y el uso del abuso de la medicación, que en estos casos es muy común. ¿En lo que hace a edades, doctor, qué se puede decir de eso? Sí, tiene un pico, es más común en las mujeres, sobre todo en las mujeres jóvenes. Es más frecuente entre los 15 y 45 años. ¿Todo eso se va a tratar en este consultorio? Exactamente, la idea es informar, que la gente se acerque, que nos pregunte, y nosotros, al que tendrán es toda la información que le podemos dar.